A la que accedió F10 Noticias, la suegra del exalcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, fue detenida en el aeropuerto de Virubido, Santa Cruz, cuando pretendía viajar a España. La mujer negó que esté siendo investigada por legitimación de ganancias ilícitas. Pidió hablar con su abogado cuando ingresó a celdas de la Fuerza Anticrimen en La Paz. ¿Descarta legitimación de ganancias ilícitas, señora? Totalmente, totalmente. ¿De qué se trata entonces este proceso? Perdón, perdón. ¿De que habría desviado montos? Para conocer su versión, ¿no? No, no, nada. ¿Descarta cualquier situación de este? Sí, totalmente. ¿No hizo movimientos entonces? Totalmente, no. Según datos de la policía, existen informes de bancos sobre giros de altas sumas de dinero de parte de la acusada hacia el extranjero. Se sospecha que puede ser a Paraguay, donde el ex Edil Paseño y su esposa la guardarían. El caso es investigado por el Ministerio Público. Y vamos a actualizar la información. Nos trasladamos inmediatamente hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Cristian Rojas se encuentra en el lugar. Cristian, buenas noches. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y exactamente en que en las últimas horas se ha conocido de una prensión. Se habla de la suegra de Maricruz Rupert Rivera, esposa del exalcalde de la Ciudad de La Paz, Luis Rebella. Estamos con el director departamental de la Fuerza Especial de la Ciencia, el coronel Segada. ¿Cómo está? Coronel, ¿qué se sabe de esta persona? ¿Dónde está, por favor? Buenas noches. Buenas noches. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad de La Paz ha dado cumplimiento ya a un requerimiento fiscal en el que pide la cooperación de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para que esta persona que ha sido aprendida, que responde al nombre de Elizabeth Jiménez, lo guarde, está en calidad de depósito esperando en nuestras celdas, está en calidad de depósito en celdas, mientras espere la fijación de su hora y fecha de su administración de las cauteras. ¿Por qué delito se le está investigando? De acuerdo a lo que refiere el requerimiento, estaría siendo el caso procesado por legitimación de ganancias ilícitas bajo la modalidad de movimientos inusuales. ¿Los familiares se han acercado, quizá, a la señora? Bueno, no tenemos ese reporte, es solamente que nosotros, como lo dije al inicio de la nota, estamos dando el cumplimiento del requerimiento fiscal. ¿El virus se le ha perdido? No, desconocemos los pormenos de la investigación. Muy bien, le agradezco muchísimo. Bueno, la información que podemos darles de momento a esta noche, acá está ya la suegra del exalcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, investigada por legitimación de ganancias ilícitas. Con ustedes en estudios. Según el abogado y expresidente de la FEJUV de La Paz, Jesús Vera, señaló que la suegra del exalcalde, Luis Revilla, fue detenida por adquirir 15 inmuebles sin justificar su procedencia. Vera aseguró que se sumará a la denuncia por lavado de dinero. Y ahora entendemos que don Luis Revilla utilizaba testaferros. Y uno de estos testaferros ha sido la suegra de don Luis Revilla. En ese sentido, esta señora ha comenzado a comprar bienes inmuebles, no solamente terrenitos que cuestan 100 mil bolivianos, sino que estamos hablando de miles de bolivianos, millones de bolivianos que han comprado chalets a nivel nacional, y que no puede justificar esta situación. Y es por eso que el Ministerio Público ha abierto un nuevo proceso de investigación de oficio contra Luis Revilla y la suegra de don Luis Revilla. En ese entendido, nosotros tenemos que tiene más de 14 bienes inmuebles en la ciudad de Santa Cruz, chalets, que habría adquirido, que no ha podido justificar. Pero exactamente la señora es detenida en el aeropuerto de Virupiru. Presumiblemente la señora estaría ya jugando de nuestro país y la han detenido. Ahora hay que preguntar dónde está la esposa del señor Luis Revilla, ¿no? Vaya a ser que también la señora ya haya jugado de nuestro país. Estamos hablando de un clan delictivo. Gracias. Gracias.